¿Qué pasa con el secretario? Porque si no, el señor de aquí se vaya a denunciar penalmente a los funcionarios que no le quieren dar su carta a la vecindad. Esta la tramitaron el miércoles, ya se la dieron ahorita a él. La secretaria vino, la otomía a tomarme mi nombre ese día que yo la tramité. ¿Con quién la tramitó usted? Yo con ellos dos. Aquí la tramité el lunes y esta persona la tramitó el miércoles. Ahí se la están entregando ya. ¿Quién le ha estado bloqueando? ¿Cómo es la situación? Según a los pocos informes la tiene bloqueada el regidor Otoniel. ¿Por qué? Porque yo participo en la planilla del PT y no soy de su agrado. Está la residencia. Entonces, específicamente hay tres personas a las que no se las han entregado. Gente de ellos mismos que hizo su trámite después, ya se los entregaron. Entonces, el señor está obviamente con justa molestia de que supuestamente hay instrucciones de que no se le entregue su carta. Le digo, no creo, porque si así fuera, usted ahorita vaya a hacer un denuncio penal contra quien resultó responsable por estar restruyendo sus derechos de participar y su derecho de que le entreguen su carta de residencia. Bueno, ¿me puede decir cuál es su nombre? Mi nombre es Oscar de Horta Quintero, presidente de los ladrilleros de Mojoneras. Vemos que está teniendo problemas para que le entreguen su carta de residencia. ¿Ya se la entregaron o qué ha sucedido? No me la han entregado, me han dado vueltas desde el lunes. Estoy dando vueltas, me han hecho perder mi tiempo. Una cosa u otra, ahorita que fueron por ahí a la UMA y que no está el secretario. Total, que aquí sigo todavía desde el lunes. Aquí estoy presente. Hay unas personas que vinieron el miércoles y ya se las entregaron hoy. Hoy a mí no me la entregan porque quiero participar. En el PT, a esta persona, es compañero, a él no lo conocen y a él ya se la entregaron. Él vino el miércoles y en menos de un minuto le entregaron su carta de residencia. Yo tengo aquí tres horas parado esperando mi carta de residencia desde el lunes y no me ha llegado nada. ¿Y a usted por qué no se le han entregado? ¿Lo conocen ustedes? Sí, lo que pasa es que yo me he manifestado en contra de lo que ha hecho Ramón Guerrero porque nos prometieron los ladrilleros muchos cambios, muchas ayudas. Le juntamos más de 400 familias, los ladrilleros. Y junto con Susana Carreño, que nos apoyó en ese momento y ahorita me está apoyando, nos prometieron ayudarnos. No nos han cumplido con nada, nada. No nos atienden. Hoy que quiero participar en una planilla, no me dan mi carta de residencia, me la tienen retenida. Las razones ella las tiene. Pero yo soy un ciudadano y quiero que se me cumplan mis derechos. Viene principalmente con la orden del regidor Otoniel. Él es el que dio la orden y complicidad con los secretarios. Ellos son los que tienen mi carta de residencia retenida. Ellos son los que no les interesa que yo participe en el partido de esta vez. Estamos haciendo una carta en la que vamos a ir a la fiscalía. Vamos a hacer esto. Voy a firmar para ir a denunciarlos porque están atropellando mis derechos. Voy a firmar para ir a la fiscalía.